En el sector del Valle de las Trancas, lugar cordillerano y turístico de la región de Ñuble, la Universidad Adventista de Chile tuvo una importante y novedosa actividad. Se trata de la actividad Mechoneo Solidario, donde participaron más de 60 estudiantes, la mayoría de carreras de primer año. Hoy como Facultad de Ingeniería y Negocios estamos haciendo esto que es el Mechoneo Ecológico, en lo cual nosotros en vez de hacernos pedazos de la ropa y todo, estamos ayudando en un trabajo social para la comunidad que es súper necesario. Llenos de entusiasmo, los alumnos, novatos, junto a sus profesores, jefes de carrera y autoridades, realizaron diferentes actividades como limpieza de paraderos de locomoción colectiva, pintando algunas viviendas y recogiendo basuras en sectores aledaños. El alcalde de Pinto, Manuel Guzmán, dijo a este programa. Creo que es importante hoy día demostrar que los jóvenes se pueden hacer muchas cosas con ellos, pero es importante que la universidad tenga esa parte importante, la parte humana, que en el fondo eso lo hace hacer mejor persona. Así que hoy día, de verdad, muy orgulloso de poder contar con la universidad en apoyo de nuestro sector, que es muy importante, un sector más importante de la región, y por no decirlo del país, que son el Valle de la Tranca. Rodrigo Leiva, director de la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, nos dijo. Nosotros vamos a ir allá a limpiar la zona, vamos a ir a pintar unos paraderos, almosear el lugar, para recibir ahora la otra temporada, que es la temporada de invierno, que ya se viene ya cuando lleguen las primeras nieves. Esta es una actividad que hacemos como Facultad de Ingeniería, donde todas las carreras participan en conjunto, apoyando a la comunidad externa y mostrándoles que la universidad se preocupa por ellos también. Estuvo también Javier Caro, directivo de la agrupación Los Huemoles, quien nos comentó. La agrupación de Los Huemoles quiere agradecer a todos los chicos, principalmente, que fueron los principales actores, pero también, sin lugar a dudas, queremos extender estos agradecimientos a la Universidad Adventista de Chile, especialmente a sus directores y jefes de carreras que representan las diferentes carreras que han llegado por acá. Patricio Camaño, Seremi de Medio Ambiente de Ñuble, indicó. El hecho de poder tener un mechoneo solidario para nosotros nos llama mucho la atención. Comentarles también que ustedes son parte de los prioneros en esta región y obviamente que ojalá sea algo a replicar por el resto de la entidad de Educación Superior, que también están haciendo algún tipo de iniciativa, pero las buenas cosas hay que copiarlas y obviamente, qué mejor si tenemos la presencia de los jóvenes que estoy viendo acá. Este mechoneo solidario se enmarca dentro de las variadas actividades que realiza la Universidad Adventista de Chile bajo el lema Grandes Profesionales, Mejores Personas.